Bueno, caballero, estamos aquí en caso de mi hermano Edesio Alejandro. ¿Qué también? ¿Aquí estamos? Edesio fue el que me complicó a mí esta onda. Y yo lo complico a él en la onda que tenemos de vivir en armonía con el planeta y con todos los demás. Por aquí pasa todo, todo el juego, Edesio. Es que sin armonía no hay nada. No hay nada. Ustedes nos vieron en El Cobre hace unos miles de años, en Santiago, bueno, Edesio, todas las generaciones, además los raperos nos ayudó mucho. Mi amistad con Edesio viene desde el tiempo de Raquel, fue realmente el precursor y el gran padrino de todos nosotros los raperos. Así que Edesio... Hace años, ahí lo veo. Muchos años. Ahora eres miembro de la KGM, ya lo digo, así que... Ahí estamos. Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Ahí estamos. Vamos a hacer algo. Para usted, Crónica Verde, Edesio es maestro. ¡Ay, mamá!